Esta semana platiqué con Eloy Montalvo, gerente comercial en CyberPower Systems México, sobre la estrategia de la compañía para impulsar la venta cruzada en soluciones para protección de energía eléctrica. Escuchemos lo que nos compartió. Algo de lo que estamos trabajando mucho en CyberPower es el tema de la venta cruzada, es decir, cómo nosotros como fabricante de soluciones de energía nos integramos a todas esas verticales que hoy en día venden nuestros canales de distribución con los usuarios finales, abarcando desde tal vez punto de venta, gaming, data center, seguridad, todas estas tecnologías que hoy en día venden, cómo hacemos ese cross-selling para lograr esta venta cruzada, Ana. Es algo que vamos a estar impulsando mucho con nuestros canales, el que ellos sepan que indudablemente lo que, independientemente de lo que ellos vendan, puede ir detrás un UPS CyberPower o un accesorio de energía de CyberPower. Entre la estrategia del fabricante, destacan la realización de webinars para el canal. A continuación, los detalles. Hemos estado haciendo muchas cosas como webinars, como capacitaciones a distancia y también ya de forma híbrida, es decir, ya estamos yendo con algunos canales a sus oficinas con todas las medidas de seguridad y precaución que marca el tema de la pandemia, donde hemos hecho muchas demostraciones de cómo funciona el UPS o la solución de energía con todas estas verticales. ¿Qué alcances puede tener si un canal vende punto de venta y este punto de venta no funciona por una falla en el suministro eléctrico? ¿Qué sucede cuando ese jugador en la parte de gaming deja de hacer lo que tenía que estar haciendo con la parte de gaming? Es decir, jugar, hacer streamings, toda esta parte. Lo estamos haciendo más como una prueba de carro. Es decir, cuando tú quieres comprar un vehículo, no vas a la agencia y ves una ficha técnica. Haces pruebas de manejo en los carros para tomar la decisión. Creo que lo mismo sucede con la parte de energía. Es decir, hay que verla funcionando para que los usuarios finales, sobre todo, se sensibilicen un poco con las fallas y los problemas que podría tener el que se caiga esa infraestructura desde un servidor, desde las cámaras de seguridad, desde el punto de venta, de todas estas verticales que hoy en día los canales les están ofreciendo. Eloy, platícanos sobre el portafolio de productos de CyberPower que actualmente está disponible a través del mayoreo. Aquí van soluciones desde equipos en topología standby, desde 350 volts amperes, hasta soluciones mucho más complejas para estas nuevas tendencias que también están muy en boga de todos, que es, por ejemplo, Edge Computing, para bajar todo el tema de la latencia, en donde hoy vemos un crecimiento importante en el Bajío, en Querétaro en específico, en donde hoy en día tenemos soluciones hasta 400 KBAs en México. Una de las nuevas novedades que vamos a traer el último semestre del año son equipos trifásicos para montaje en rack. Es decir, estos equipos van en módulos de 10 en 10 y de 20 en 20 y van dentro del rack del cliente. Ya no ocupan un espacio exterior como hoy en día lo puede hacer otro equipo trifásico, sino, es decir, van montados sobre el mismo rack del cliente. Estos equipos son de alta densidad, es decir, ocupan muy poco espacio. Son N más N o N más 1 para tener esa redundancia de energía que hoy en día los canales están necesitando. Otra de las novedades que estamos trayendo para este segundo semestre es la parte de regulación de voltaje. Durante mucho tiempo, muchos de nuestros canales nos decían, oigan, ¿por qué no hacen regulación de voltaje ustedes? Y es decir, no teníamos esta parte de regulación de voltaje. El ser un fabricante real de energía nos da la oportunidad de poder hacer cosas nuevas. Y este semestre están llegando tres capacidades, 1,000 volts amperes, 1,500 volts amperes y 2,000 volts amperes. Estos ya los distribuidores ya los pueden encontrar con nuestros mayoristas oficiales. Otra parte importante es la parte de racks. Estamos trayendo para el segundo semestre racks de 48 unidades y racks de montaje en pared de 6 unidades. Estos los van a encontrar en los próximos meses ya con nuestros mayoristas. La certificación para ti como canal del fabricante es importante. Veamos qué temas abarca. Capacitamos a un gran número de distribuidores para justamente estas soluciones en vertical. ¿Cómo hacer ese cross-selling? Algo que estaremos haciendo en el segundo semestre es nuestra tercer certificación en donde capacitaremos aún a más canales para que ellos, de la mano con CyberPower, puedan ofrecer toda la solución completa. Algo que también estaremos haciendo con nuestros mayoristas es participar en sus eventos, en estos eventos que hoy en día muy puntual cada uno de ellos tiene, en donde estaremos teniendo reuniones uno a uno con estos canales, capacitaciones, webinars. Estamos pensando para el último trimestre del año, por noviembre, sacar esta certificación. Estamos esperando certificar aproximadamente 50 razones sociales. ¿Qué temas estaremos abordando? Desde todas las topologías que hoy en día tenemos, que es stand-by, línea interactiva, online y trifásicos online. Toda la parte de accesorios, desde toda la parte de supresión de pico, regulación de voltaje, cargadores, la parte de racks, de PDUs, la parte de software. Otra de las novedades que vamos a tener en el segundo semestre es la tarjeta de la nube, en donde hoy en día vamos a poner a hacer monitoreos a través de la nube. Y cómo ir a vender. Lo importante y siempre quiero recalcar esto es, cómo vender todas esas soluciones. Porque de nada sirve que demos una plática con un canal de topología online o de topología línea interactiva o topología stand-by. Hay que enseñarle al canal cómo ir a ofrecer esa solución con su usuario final. Y esto es de la mano. Es decir, fabricante, mayorista, distribuidor y el usuario final. Ese cuarteto es lo que forma todo el complejo de la venta. Si el foco de tu negocio está más orientado a la atención de proyectos, esta información te será de utilidad. Platicamos con los canales, vemos el core business que hoy en día tienen cada uno de ellos y adaptamos una solución de energía a esas verticales de negocio. Cómo ir a ofrecer en conjunto con los usuarios finales esa vertical. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si hay un corte de energía eléctrica? ¿Cómo va a funcionar el UPS mientras esa energía se restablece? Esto es lo que estamos haciendo con ellos. Ir a tocar muchas puertas con los usuarios finales. Préstamo de equipo demo para estas verticales de negocio en donde hoy en día un canal o un distribuidor puede venir con nosotros, puede acercarse y decirnos, hey, yo quiero este UPS para esta vertical de negocio que hoy en día yo manejo muy bien. Llámese punto de venta, gaming, data center, lo que los canales tengan en su portafolio de negocios. Y al hacer esto es la fórmula perfecta porque el canal, el usuario final puede ver cómo funciona esa solución que él quiere comprar y cómo funciona en caso de una falla en el suministro eléctrico. Cada vez son más los fabricantes que verticalizan sus soluciones y así es como CyberPower crea trajes a la medida de las necesidades de tus clientes. Toda la gente comercial en CyberPower está volteada únicamente a hacer trajes a la medida a estos core business de los canales. ¿Cómo adaptamos esa solución de energía a esa vertical de negocio? ¿Cómo llegamos con el usuario final en conjunto? Como te comentaba hace rato, el canal cuando compra una vertical o una solución la compra específicamente por algo. Si compras una pantalla es para tal vez ver la televisión en casa o con la familia para pasar un buen rato. Si compras una computadora es para el trabajo, para el ERP, para el CRM, para la facturación, para el e-commerce, un servidor, etc. Sea cual sea esta vertical, hoy en día analizamos y escuchamos las necesidades del usuario final para que esa solución que va a comprar funcione correctamente. Y esto contempla esas eventualidades que puede haber en un corte de suministro eléctrico. Si atiendes clientes interesados en la automatización del hogar, será mejor que les recomiende soluciones para protegerlos ante cortes de suministro eléctrico. Veamos por qué. Hoy en día vemos un boom y un crecimiento en la parte de Smart Home o hogares inteligentes, en donde vemos muchos más asistentes, vemos aspiradoras en robots inteligentes. Muchos electrodomésticos hoy en día se están convirtiendo en, traen tecnología para comunicarse. Pero esto funciona a través de internet. Es decir, si no tenemos esa energía y no hay una conexión entre el servidor donde están mandando esas indicaciones para que pueda funcionar correctamente una Alexa, por ejemplo, indudablemente de nada va a servir la Alexa. Hay que ponerle un suministro, un UPS para que proteja y nos dé un tiempo de respaldo justamente para que los hogares inteligentes funcionen. También es importante protegerlos. Hoy en día no son nada económicos estos dispositivos y pueden sufrir un daño el cual no aplica en una garantía normalmente por un tema eléctrico. El UPS lo que nos va a ayudar es a solucionar esos dos problemas. El tema de los daños por un tema eléctrico en una baja o una subida de voltaje y protegernos y darnos un tiempo de respaldo para que estos puedan seguir operando incluso en ausencia de la energía eléctrica. Hasta aquí la entrevista. Espero que esta información sea de utilidad para tus negocios. Naveguen infochannel.info y mantente el día de lo que ocurre en la industria tica. Soy Ana Arenas. Te veo pronto y síguete cuidando. ¡Suscríbete!